Seguimos con las curiosidades sobre los personajes de Urusei Yatsura, así que en esta oportunidad te traigo algunas nuevas y otras que quizás no sabías de Ataru Moroboshi. El senju que le dio vida en el anime clásico fue Toshio Furikawa, quien también interpretó a Porta The Ace de One Piece, a Ojo de Águila de Sailor Moon Super Super, entre otros. Su nombre tiene el siguiente significado, Ataru que significa ser golpeado y Moroboshi que significa estrella fugaz. Su nombre es una metáfora para su cósmicamente miserable suerte. Aunque no lo crean, Ataru posee varias habilidades, una de ellas es su conocimiento sobre técnicas ninjas, algo que pudimos ver cuando se enfrentó a Mendo. Otra es que tiene la extraña habilidad de atraer mala suerte para sí mismo como para los que lo rodean. También posee velocidad, fuerza y perseverancia cuando está debidamente motivado. Uno de los casos que vimos esto es cuando Shinobu le dice que se casará con él. Otra habilidad que posee es que puede agarrar una katana con las manos y posee conocimiento sobre el cuerpo humano. En una entrevista, Rumiko mencionó que aunque los padres de Ataru le hubiesen cambiado el nombre, su mala suerte aún seguiría. A pesar de ser el protagonista principal, lo que lo diferencia de los otros protagonistas de las obras de Rumiko, es que rara vez aparece como ícono de la obra debido a la gran popularidad de Loom. El senju que le da vida en este remake es Hiroshi Kamiya, quien también ha interpretado a Levi Ackerman de Shingeki no Kyoji, a Ego de Blue Lock, entre otros. El carácter de Ataru pudo haber inspirado a Rumiko en crear al personaje del monje Miroku de Inuyasha, debido a que él también es un pervertido y realiza misiones por interés propio, además de tener una relación de amor y rechazo con Sango. Curiosamente, Kagome lo llama un descendiente de Miroku, haciendo referencia al mismo personaje. Conforme el manga fue avanzando, Ataru realiza menos persecuciones de chicas, a la par que a partir de la saga de Shingo y el Bosque Eléctrico, reconoce de a poco sus verdaderos sentimientos, aunque no lo diga por orgullo. En el episodio 30 de Ranman y medio, Ataru hace un pequeño cameo, que es cuando Shampoo hace una demostración de sus polvos probándolo con un perro. Más tarde, en el recipiente donde se encontraba el perro, aparece un chico similar a Ataru. Ataru tiene semejanza con protagonistas de otras obras, como por ejemplo Rito Yuki, de la obra Dog Love Rue creado por Hasemizaki. La semejanza que tienen estos dos personajes es que ambos son chicos desafortunados, tienen un matrimonio con una alienígena y también tienen un interés amoroso anterior a la protagonista. También Ataru guarda bastantes semejanzas con el protagonista del manga y anime Keroro Gunso del mangaka Mine Yoshisaki, debido a que ambos aluden a menudo sus responsabilidades y dedican todo su tiempo a su máximo interés. Son el interés amoroso de una chica con corazón puro y ambos cada vez que ocurre alguna que otra situación que les convenga, siempre ponen una mueca particular en la cara. Ataru a veces deja brillar su lado bueno. Uno de los casos donde pudimos ver esto fue cuando protegió a Lumi de ser golpeada con el guante de boxeo. Otro caso que tenemos es cuando se hace cargo de la oruga de la clase que todo el mundo odiaba y cuando fue a una cita con el fantasma de una niña enferma. Pero debido a la reputación que posee él mismo, la mayoría del reparto de su historia se sorprende cada vez que él hace estas cosas. Los diseños del personaje de Ataru son bastante diferentes entre el manga y el anime clásico, ya que en el manga al avanzar éste empieza a adquirir un diseño más serio y sus caras aparecen menos. Mientras que en el anime clásico es todo lo contrario, dado a que estaba bajo la dirección de Kazuo Yamazaki, su diseño de personaje se ridiculizaba. Algo que en este remake se mejoró bastante debido a que es una combinación de ambos. Cada protagonista que vino después de Ataru, como Ranman, Inuyasha y Rinne, se les caracteriza porque cuando ellos sufren un golpe o algún percance, adoptan el gesto de Rock en las manos. Haciendo gala a una vieja superstición de alejar así los males del cuerpo. Esto también se ve a lo largo de la serie de Urusei Yatsura, donde Ataru no es el único que lo hace.